La personería de Bogotá, la URI de Kennedy, Usaquén y Puente Aranda son las que más hacinamiento presentan, dos de ellas son las más críticas. En donde la capacidad solamente es para 80 personas privadas de la libertad, actualmente tenemos a 116 personas privadas de la libertad, 100 de ellas deberían estar en las cárceles del país. Según el ente de control, las condiciones en estos centros son infrahumanas y es necesaria la intervención de otras autoridades. Y seguimos requiriéndole a la Corte Constitucional que así como hizo un auto especial para la ciudad de Medellín, proceda con la ciudad de Bogotá. No es justo que el INPEC desconozca las órdenes de la justicia. Además, la personera indicó que la URI de La Granja está cerrada y la de Ciudad Bolívar no tiene celdas habilitadas en la actualidad. Tatiana Zanabria.